Así es mi corazón Mi corazón es como una casita Dentro pasan muchas cosas Y están todas revueltas Hay risas ruidosas y días con lluvia Enfados grandotes y ganas de saltar a la pata coja Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar Cuando estoy contenta, mi corazón parece una estrella grande y brillante No paro de sonreír y me vuelvo tan dulce como un caramelo Parece que puedo volar y saludar a todo el mundo desde arriba Y cuando quiero vivir aventuras, nada me puede parar Mi corazón se vuelve tan alto y fuerte que llega hasta las nubes Mira lo que hago ¡Qué valiente soy! Pero si estoy enfadada, mi corazón grita, patalea Y parece a punto de explotar Cuando veas que los mofletes se me ponen colorados Ten mucho cuidado Si estoy tranquila, mi corazón pesa tan poco como un globo Y yo floto como si fuese un copito de nieve Suave y redondo Es como estar en brazos de papá o mamá Si me peleo con mis amigos, me duele el corazón Parece que se me va a romper en trocitos Pero una palabra de perdón y un besito me curan enseguida Cuando estoy triste, es como si un elefante gris gigante se colase en mi corazón Ocupa mucho sitio y me aprieta tanto Que se me escapan las lágrimas Por suerte, si pienso en cosas bonitas El elefante gris gigante se marcha Entonces, en mi corazón sale el sol Y crecen plantas y flores como si fuese primavera Me siento llena de esperanza Si tengo miedo porque mi cuarto está a oscuras y oigo ruidos El corazón me late muy deprisa ¡Qué susto! ¿Será un lobo? ¿O un fantasma? Enciendo la luz Y solo es mi peluche Que se ha caído de la cama Cuando estoy impaciente Porque sé que papá y mamá van a darme una sorpresa Mi corazón salta Me río Doy vueltas No puedo estar quieta ¿Qué será? Quiero saberlo ya A veces quiero jugar sola un rato Sin enseñarle mi corazón a nadie Entonces me disfrazo de ardilla Y me escondo entre las ramas de mi árbol secreto Allí me siento segura ¿Has visto? Mi corazón es como una casita con jardín Donde viven muchos sentimientos juntos ¿Cómo es el tuyo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!